Su cine intenta explorar la relación del ser humano con el medio ambiente, el capitalismo y el pacifismo. Y a través del sello característico implementado en sus temáticas, personajes o estilo visual, fácilmente podemos identificar alguna de sus películas. Hola con todos, mi nombre es Daniel López y en este video analizaremos el estilo de Hayao Miyazaki. Así que si están listos, comencemos. Estilo visual Todas sus películas se encuentran dentro del estilo visual conocido como anime. Este concepto hace referencia a todas las animaciones que se producen dentro de Japón. El anime comenzó siendo dibujado a mano, sin embargo en la actualidad es muy normal que una gran cantidad de producciones de este estilo utilicen aplicaciones digitales para tener un mayor control sobre el trabajo y así ayudar a agilizar la labor de los dibujantes a niveles insospechados en un proceso de animación tradicional. Hay que tener en cuenta que el anime es un estilo de animación más no un género cinematográfico, debido a que estas películas pueden abarcar diferentes temáticas desde las comedias románticas, la ciencia ficción o incluso los trailers psicológicos. Todas las películas que ha dirigido Miyazaki hasta la fecha utilizan la estética del anime, sin embargo la mayor parte de ellas se encuentran dentro del género de la fantasía y la aventura. Un claro ejemplo de esto es Náusica del Valle del Viento, dirigida en 1984, cuya historia se centra en un futuro lejano mil años después de una guerra de carácter apocalíptico, en donde la tierra parece cubierta de bosques plagados de hongos venenosos e insectos gigantes. Los hombres han sido diezmados y los supervivientes viven en algunos poblados aislados y sobreviven a duras penas en las cercanías de un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos mutantes que cubren gran parte de la tierra. Náusica es la princesa del Valle del Viento, un reino minúsculo rodeado de reinos más poderosos y hostiles. Ella es una guerrera que sabe pilotear naves, pero es también compasiva, tanto que se resiste a ver a los insectos como enemigos. La crisis estalla cuando el reino vecino encabezado por la princesa Kushana invade el Valle del Viento, El Castillo en el Cielo, La Princesa Mononoke o El Viaje de Shihiro son otras películas que se encuentran dentro de estos géneros cinematográficos. Adicional a esto, muchas de las películas de este director japonés se consideran que son antibélicas debido a que intentan criticar los conflictos armados para ilustrar que la guerra es inútil y una pérdida para todas las partes que se encuentran involucradas. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en Porco Rosso, película de 1992, en donde una gran cantidad de críticos de cine sintió que el personaje principal se transformó en un cerdo debido a su extremo disgusto hacia el militarismo. The Wine Rises del 2013 es otra película que intenta criticar el conflicto armado que rodea el mundo en el cual viven los protagonistas de la historia. Entre los temas más recurrentes abordados por este director japonés se encuentran los problemas ambientales causados por la avaricia del ser humano, la relación de la humanidad con la naturaleza y la tecnología, el crecimiento psicológico que atraviesan sus personajes protagónicos y el pacifismo. Método de trabajo Hayao Miyazaki es conocido por no utilizar guiones tradicionales al momento de hacer las animaciones de sus películas. En muchas entrevistas este director ha manifestado que él desarrolla la narrativa de sus obras a medida que diseña sus guiones gráficos y debido a eso cuando él comienza una nueva historia no tiene idea de cómo ésta va a terminar. En muchas ocasiones que Miyazaki ha sido interrogado con respecto a su inusual método de trabajo, él ha respondido lo siguiente, Nunca sabemos a dónde irá la historia, pero seguimos trabajando en la película a medida que ésta se desarrolla. También en cada una de sus películas este director emplea métodos de animación tradicionales en donde debe dibujar cada cuadro a mano. A pesar de que Hayao Miyazaki siempre va a optar por un estilo tradicional, muchas de sus películas más recientes, desde la princesa Mononoke en adelante, han utilizado en algunas secuencias imágenes generadas por ordenador, que según las palabras del director ayudan a enriquecer el aspecto visual de la obra cinematográfica. Muchos productores que han trabajado con este director japonés se han referido a la manera en la cual Miyazaki observa a los proyectos finalizados. Una vez que termina la producción de una de sus películas, él decide conscientemente no volver a verla ni pensar en ella. Para Miyazaki, una vez que la obra está lista, no hay nada más que se pueda hacer para cambiarla o mejorarla. Así que ese es el momento para ver hacia adelante y pensar en la siguiente película. Antes de continuar, no lo olvides, si te gustó este video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que sepas más noticias de la industria del cine. Muy bien, continuemos. Personajes Hayao Miyazaki es conocido por ser una persona con una ideología feminista, debido a que sus películas están repletas de personajes femeninos valientes, empoderados y autosuficientes que no dudan en luchar para defender sus creencias y no necesitan a una contraparte masculina que los defienda de sus enemigos. En todas sus historias, sus protagonistas pueden necesitar a un amigo o un apoyo, pero nunca un salvador que los proteja del peligro. Un claro ejemplo de esto es la princesa Mononoke de 1997, cuya historia se centra en Ashikata, un joven que fue herido por un jabalí enloquecido y consecuencia de eso le queda una herida que progresivamente va a ir deteriorando su estado de salud. Para revertir esto, este personaje sale en busca del dios siervo, que es el único que puede liberarlo de ese maleficio. Sin embargo, durante el transcurso de su camino, él conocerá a la princesa Mononoke, una joven que fue adoptada y criada por la diosa loba Moro, luego de que fuera abandonada por su gente en el bosque. Mononoke desprecia a los humanos, principalmente por el daño que ellos le hacen a la naturaleza. Sin embargo, a pesar de su odio hacia las personas, esta princesa llega a sentir afecto por Ashikata, debido a que considera que su alma está llena de pureza. En las películas de Hayao Miyazaki es muy común observar personajes femeninos que muestren un profundo afecto hacia la naturaleza y luchen por protegerla en contra de la perversidad del ser humano. Náusicaa en la película Náusicaa y el Valle de los Vientos o la princesa la puta en Un castillo en el viento son algunos ejemplos de esto. Adicional a esto, sus personajes generalmente se encuentran en una edad de transición entre la adolescencia y la edad adulta. Y así concluye el capítulo final de esta miniserie de análisis de directores de cine. Espero que les haya gustado este estudio de los rasgos más característicos de Hayao Miyazaki. ¿De qué otro director les gustaría ver un análisis en un futuro cercano? Si alguien quiere dejar algún comentario, puede hacerlo aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!